¿Sabía usted de dónde viene la palabra dominicano? La palabra dominicano está inspirada en dos palabras latinas. Domini, canes, que significa los canes o perros del Señor. Lema con el que se distinguían los frailes dominicos por su fidelidad y lealtad al Señor. Juan Pablo Duarte escogió ese gentilicio por su admiración y por la labor realizada en esa orden religiosa fundada por el español Santo Domingo de Guzmán. Ya usted sabe, cuando le pregunten de dónde viene la palabra dominicano, usted le dice que viene de dos palabras latinas. Domini, canes, que significa los canes o perros del Señor. Por su fidelidad y lealtad al Señor. Somos dominicano. Levante su bandera, somos dominicano. Henry Valdés estuvo con ustedes. Hasta la próxima.